Hablamos del campeonato nacional, hablamos del torneo Liga Pro del próximo año y de la llegada de los técnicos, del mantenimiento de la mayoría, en el respeto a los procesos que los dirigentes de los clubes implementan por mejor hacer, evidentemente, y vamos con esta nota. Deportivo Cuenca 2020 anuncia el arranque de su pretemporada desde el próximo 6 de enero con la llegada de su cuerpo técnico comandado por el uruguayo Tabaré Silva, que lo dirigió durante el 2019 en su segundo semestre. Luego de realizar hasta la mayoría de incorporaciones tanto nacionales como foráneas, Deportivo Cuenca teóricamente hasta el momento podría presentar la siguiente oncena titular, Brian Eras en la portería, el permanece en el club de Nilsson Bolaños para marcar sobre la derecha como carrilero. En la llave central, Brian Cuco junto a Bedoya y Miguel Segura estaría por el costado izquierdo. En el medio sector, los volantes centrales, Ortiz y el experimentado Pedro Larrea. La presencia de Lucas Mancinelli, argentino, por la banda derecha, Bruno Foliados, uruguayo, por el otro costado, Rafael Bioti como centro atacante en reemplazo de Becerra y Gustavo Ayes, uruguayo, como delantero por fuera, por la izquierda. El directorio del Expreso Austral espera incorporar uno o dos jugadores más a un plantel en el cual predomina la presencia de jugadores canteranos que se espera se consoliden en el 2020.